¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es sábado y tenemos nuevos jugadores Ultimate Legend que la verdad están súper bien Tenemos por aquí a Steve Atwater que bueno ya necesitamos otro safety buenísimo como este hace poco salió en Crystal Legend en Pascua Ronnie Lott y bueno pues ahora tenemos al famosísimo Steve Atwater que la verdad tiene estadísticas de locos ahorita las vamos a ver y también tenemos a Killen Winslow Killen Winslow, espero haberlo nombrado bien Sir y este excelente TIE también es la verdad es que hay pocos que son muy buenos y la verdad ya nos hace falta un TIE pues bastante decente como él ahora también vamos a ver las estadísticas y vamos a jugar rápidamente los eventos les recuerdo nada más rápido que bueno pues tienen un poquito más pues para seguir jugando para poder obtener a Thomas Earl Thomas III y pues les deseo mucha suerte si es que van por él ojalá tengan bastantes tickets y pues ya me lo presumirán o me dirán en los comentarios así que bueno pues aquí tenemos a Steve Atwater y tenemos también por aquí sí, a ver, aquí está Killen Winslow muy bien, vamos rápidamente aquí a los live events para ver cómo vamos a obtener a estos dos jugadores y bueno pues ya saben que en el live event también vamos a jugar con ellos aquí tenemos que hacer bloqueo por pase tenemos que evitar que hagan 60 yardas así que voy a elegir esta jugada vamos con Lorenz y ahí hicimos bien bloqueo no alcancé a hacer el sac pero bueno hice muy buena presión como aquí también bloqueamos bastante bien vamos a ver, vamos a ver vamos por el tercero y aquí venimos, venimos ¡oh! se nos fue la paloma pero también la intercepción ¿cómo es posible que se nos haya ido? no tengo tan malos tan malos cornerbacks ni safeties aquí tenemos el sac como para ganar la intercepción a lo mejor un linebacker pero de todos modos he tratado de pues ir mejorando mis linebackers y en general todo mi defensiva para... ¡oh! aquí está otro sac pues para evitar o para obtener más intercepciones muy bien aquí ya tenemos nuestro evento en vivo y vamos a ver aquí nuestro jugador algo que me pareció muy raro ahorita les voy a decir en la promo 80 Steve Atwater con estadísticas de basura pero bueno es un jugador al fin gratis vamos por Kylen Winslow que no me acostumbro a decir su apellido se me figura como Winston o no sé algo así y aquí tenemos que hacer un pase de 70 yardas a nuestro tie-in la verdad es bastante rápido ahorita lo van a ver ¡oh! ahora me hicieron un sac ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? es que Tom Brady es bastante lento pero bueno no importa ahora vamos a lanzar para el lado derecho que es donde Tom Brady si puede correr un poco más si sale el pase que pase tan malo aunque bueno pues ahí pudimos atraparlo voy a elegir esta otra jugada ya para lograrlo de una sola vez y... aquí vamos vean nada más la velocidad de Winslow es bastante ¡bye! adiós a todos la verdad es que este tie-in si lo pueden obtener se los recomiendo para mí el mejor tie-in en todos los aspectos es hasta ahorita Gronkowski Team of the Year pero bueno pues ya salió Kylen entonces viene a a kilearlo a matarlo y la verdad es que ahorita van a ver las estadísticas vamos a los sets rapidísimo aquí en off-season y tenemos por aquí vamos vamos no no es en off-season no si aquí estamos off-season muy bien tenemos a Steve Atwater con 2 de tacleo para toda la línea vamos a ver su estadística 110 de velocidad 101 strange 108 agilidad 114 aceleración 110 awareness 112 de tacleo 103 cobertura de hombre y 111 cobertura es una es una bestia la verdad y bueno pues aunque no se puede subir mucho de niveles si solo trae 5 niveles la verdad es que ya lo quisiera yo en mi línea y tenemos aquí también como les había dicho a Kylen Winslow con 2 de catch in traffic para toda la línea que en realidad bueno pues va a servir más para los receptores y corredores que son los que atrapan y con estadísticas de 106 de velocidad 102 strange 106 de agilidad 104 aceleración 107 awareness 115 de catch y 101 de acarreo y 101 de jump la verdad es que está bastante bien pero lo que yo les decía es que bueno pues empezamos con 106 de velocidad bastante rápido y bueno 5 niveles seguro va a llegar a 111 112 por ahí no es mucho más que otros pero para un TAC la verdad es que es bastante rápido así que si pueden se los recomiendo ahora les voy a dar unos tips breves porque he estado escuchando mucho y me han preguntado algunas personas que como pueden conseguir más jugadores o coleccionables desgraciadamente bueno pues la única forma es pues comprando packs que ahorita los vamos a ver también rápidamente comprar packs y bueno pues esperar que te salgan jugadores de el que tú quieres o venderlos para luego comprar los que tú necesitas para cambiar el set eso sería como lo más pues lo único sin embargo bueno pues mucha gente no hace caso a estos de aquí y la verdad es que bueno pues podemos obtener estos shields en los eventos los torneos de fin de semana obtenemos uno me parece y bueno pues si tú ya jugaste todos los fines de semana desde que aparecieron los Ultimate Legends hay estos packs tienes la oportunidad de elegir ahorita también lo vamos a ver elegir shields y bueno pues normalmente siempre hemos elegido lo que hay de la promo para poder seguir obteniendo nuevos jugadores pero si tú quieres uno de estos bueno tendrás que dejar a un lado un poco las promos que hay y enfocarte a conseguir uno de ellos entonces bueno pues aquí tu jugador lo puedes poner ya tenemos el primero necesitamos cuatro más entonces vamos mira vamos aquí a home y por ejemplo en el torneo de hoy vamos a los rewards y vamos a ver que tenemos por aquí hasta el último cuatro y cinco picks no si cuatro y cinco es donde tenemos la posibilidad de obtener en el cuatro podemos obtener un shield y por cada dos nos van a dar un jugador 95 overall ojo ahí aquí nos dan un jugador 90 perdón un jugador 90 me parece entonces necesitamos dos shields y aparte seleccionar este jugador de 90 para que nos sirve bueno lo vamos aquí a los sets una vez que tengas dos shields vamos a off-season cambiamos esos dos shields por un jugador 90 overall ya tenemos uno más el que seleccionaste del torneo ya tendrías dos entonces si ninguno de esos dos es para el jugador que tú quieres suponiendo que es atwater entonces no te van a servir vamos aquí y en vez de que los puedes vender esa es una opción o ir por este y me parece que vamos a ver aquí esto es lo bueno esto es lo bueno entonces ustedes ya tienen sus dos jugadores 90 overall los ponen allí y podemos seleccionar de los que hay es decir no va a ser random eso está súper bien porque entonces bueno pues igual tú puedes ponerlo si te va a salir de otro jugador que no quieres y oh que triste pero no entonces vas a poder seleccionar el que tú quieras y entonces si te va a servir esa puede ser una opción lo pones ya si te sale el 95 el 90 perdón el 95 atwater no si dos por un 95 y ya lo pones ahí entonces lo mismo con este si tienes dos de 95 bueno pues puedes cambiarlo por el siguiente dos de dos de 100 lo cambias por el de 105 y así para ir consiguiendo ahora otra posibilidad de conseguir shields bueno pues es jugando live events aunque esto está bastante tardado pero es otra opción si tú juegas perdón head to head si tú juegas head to head cada que ganas ganas uno de estos coleccionables que son rojo blanco y azul entonces necesitamos 50 de estos para poder pues que nos den un shield son 50 victorias es mucho sin embargo bueno pues de todos te va a ayudar a conseguir también un mejor ranking en head to head y ganar más coins y ganar más cash y otros premios por ahí entonces esa es la posibilidad de tratar de conseguir por aquí estos jugadores y hacer estos cambios para obtener los jugadores que tú quieras o que te hagan falta para completar uno de ellos ahora también hay que ver en el mercado en cómo andan quizás si tú tienes 4 de 90 te conviene mejor vender los 90 y comprar no sé si te hace falta el 95 pues comprar ese o si te hace falta el 100 comprarlo si te hace falta el 105 comprarlo o quizá a la venta de tanto jugador es probable que ya estés mucho más cerca de conseguir el jugador 117 y no tengas que estar haciendo todo ese rollo esas son las técnicas que hay para conseguirlo gratis si lo quieres conseguir ya de ya pues la única opción para esta promo de Ultimate Legends la verdad es que tenemos que comprar tenemos que gastar en packs ni siquiera hay un pack con coins entonces la única opción es pues sacar dinero real comprar cash y comprar packs y packs y packs cada sábado pues para más rápido porque también si compras o te acabas la cantidad de packs que tenemos aquí suponiendo que inviertas no sé son 12 mil 12 mil son bastantes la verdad es que tendrías que invertir como no sé arriba de 5 mil pesos para comprar todo esto y pues la verdad no creo que a la primera vayas a poder obtener el jugador que tú quieres es probable que obtengas un jugador 117 sí pero a lo mejor puede ser el que tú quieres o no no sé la idea es que de esta promo es gastar quieres un jugador de estos buenos tienes que gastar entonces eso es lo malo la verdad pero bueno esas son las opciones que hay yo cumplo con comentárselas pues para que vean ustedes por ahí cómo es que pueden obtener estos jugadores y pues también si se les hace muy complicado bueno pues simplemente juntar coins y pues tratar de conseguirlos de esa manera más bien comprándolos y pues listo muy bien pues esto fue todo si les gustó el video ayúdenme con su like la verdad levantaría mucho el canal suscríbanse si son nuevos es gratis y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos compartan este video en sus redes sociales pues para que los demás vean cómo es que pueden obtener y cuál es la realidad de cómo vamos a poder obtener estos jugadores y espero sus comentarios este cuál es su jugador favorito si ustedes ya consiguieron uno si les salió uno por suerte en algún otro pack o están próximos a comprar uno con coins comentenme cuál es su favorito y cuál están próximos a comprar nos vemos hasta la próxima chao y Gracias por ver el video.